hola 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 chicos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión ya terminamos esta maravilla de juego que fue el modo historia de super mario maker 2 pero no sé si sabían pero hay un par de cosas curiosas escondidas a decir verdad ya no recuerdo todas las cosas curiosas que hay entonces simplemente vamos a hacer los extra niveles extra dice gracias por traernos de vuelta en la capa atrás en ella la construcción del castillo se habría ido pique por cierto el tour amarillo lleva ya varias horas de siesta vamos a despertarlo ok dice si pudieras golpear unos cuantos bloques para despertar ese obrero tan holgazante lo agradecería mira nada más como duerme que gusto verdad aquí los bloques pau no escasean así que golpea a todos los que quieras dice genial lo dejo en tus manos veamos qué tal nos va con este nuevo nivel con estos nuevos directo en estos nuevos este desafíos escondidos nos presionan nos presionan tenemos que romper todos los pau al parecer los más que se puedan o no pégale alguno bien bueno si tenemos tiempo contado pero tenemos bastante bonito nivel bonito nivel muy bien me gustó primer nivel extra bastante bonito muy bien así debía de empezar hola 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 chicos bienvenidos a todos muchísimas gracias por aparecerse por el vídeo gracias por dejar su like y apoyar y veamos a ver ahora ya se despertó que así se despierta allá eso es todo ok ya puedo continuar hoy me va a dar una misión a ver dice como ese castillo ya lo terminamos aquí da igual que es esta reparadora no consigo encontrar el tipo de adoquín que quiere la capataz así que estoy dedicando todas mis fuerzas a descansar ahora que lo pienso no podrás conseguirme algún adoquín a ver qué te parece haber adoquines subterráneos la capataz está enojadísima porque nos estamos quedando sin adoquines así que fui a la cueva subterránea a recoger más lo que pasa es que no consigo sacar ni uno de ahí tienes que ayudarme mario aunque me traigas un adoquín estoy más que satisfecho al final intenté hacer la voz a trabajar no hola chicos bienvenidos a todos cómo están bienvenidos gracias por el apoyo muchísimas gracias llega la meta aportando un adoquín los niveles de portar adoquín se me hacen de lo más geniales chicos a ver puedo agarrar uno de aquí no no puede ser cualquiera miren incluso hasta tienen como un color diferente están acá ven tienen un color diferente a ver vamos a siento que todos estos rayos siento que todos estos sin lugar a dudas pude haberlos hecho antes de terminar el modo historia pero bueno aún así no está de más puedo entrar aquí no no puedo entrar aquí seguramente cae algo de aquí ahí está yoshi ya entiendo ya no nos surgen tanto las monedas entonces no hay mayor problema pero aún así no entiendo cómo agarrar el adoquín supongo que con la lengua de yoshi probablemente bienvenidos chicos cómo están cómo están cómo están mis transmisiones son muy noche chicos lo lamento mucho a ver vamos a ver si ahora sí ya podemos avanzar un poquito más vamos a tratar de agarrar el adoquín vamos a hasta donde esté yoshi para sé que los niveles en realidad no están difíciles pero miren aquí de cierta forma las las monedas son como una tentación para que podamos este para que nos den ganas de es que no sé si aquí debo dejar a yoshi yo imagino que sí no hay ninguna adoquín aquí entonces si tengo que regresar para agarrarlo con yoshi es la única la única respuesta maldita maldita sea a se me olvidó vamos a subirnos yoshi no no pude agarrar nada a rayos no no está tan difícil por favor quiero pensar y puedo agarrar uno de acá ahí está ahora sí correr todo en realidad el nivel no estaba difícil nada más que tenías que regresar hasta el principio por el adoquín pero sí en general estuvo está fácil a ver a miren incluso no sé si pueda yo hacer esto interesante como lo voy a agarrar o o o o o ya me dio curiosidad o o o o o o o o o a o o o o o o Híjole, ¿a qué? Porque siempre lo que estás directo en mi país es tarde Sí, es a las 10 de la noche, hora de México A esta hora, justo cuando acabamos de empezar A esa hora siempre hacemos los directos Oh, ya, pues sí, era así Era lo más fácil del mundo Era lo más fácil del mundo Y me compliqué Tenía que subirme al lado, ¿quién? Oigan, ese es un sistema muy interesante Muy nuevo Interesante Ay, no sé por qué más gente no usa eso del adoquín Estarían geniales los niveles Ay, 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 ay Gracias por el apoyo, chicos ¿Cómo se encuentran? Saluditos Dice, gracias al adoquín Ahora me pongo a trabajar en él Ok, ok, ok Van a encontrar Oh, qué bonito Es como un amiibo Genial Oh, ¿más cosas? Ok Dice, gracias por el adoquín Lo utilicé para esculpir una estatua de piedra De un Goomba Ah, qué preciosidad, ¿no? Tengo otra tarea para ti, Mario Te cuento Dice, por aquí es que hacía el tipo de adoquín Es que le gustan a la capataza Así que lo estamos trayendo del desierto Lo malo es que las paredes son demasiado altas Y no consigo rebasarlas ¿Me podrías echar una mano, Mario? Con un adoquín me basta Gracias Es el Toad amarillo A trabajar Y se ve bien bonito, ¿no? Con su traje de... De Mario Maker Mario El adoquín en las notas Sube con Yoshi Agarra el adoquín Ya te lo estaba escribiendo Ah, perdona A ver, llega a la meta Cortando un adoquín Es lo mismo Ya no me interesan tanto las... Ah, miren Aquí también hay adoquín Yo ni siquiera sabía Que en el 3D World Había adoquín Ok Supongo que así Ok Supongo que no se puede romper O al menos no tan fácilmente Entonces Está interesante Porque en realidad El nivel no está difícil Pero te está diciendo Mira cómo sería Un nivel En caso de Querer usar un... Un sistema Más difícil Como lo es el adoquín Mmm, esto está interesante Oh, me está diciendo Que lo puedo aventar Y también que me puedo trepar Ok Nice Siento que este es un sistema Que muchos niños Deberían de utilizar En su creación de niveles Miren Está entretenido Está bonito Ups Ok Hasta ahorita No está difícil No Chihuahua Tenía que ser Bueno Al menos lo destruí Tranquilo Despacio Cuidado Aquí viene Eso sí era de esperarse Era de esperarse Que viniera un... Una... Bill Yo quiero pensar Que este es el final Ah, tenía que devolver La bala a Bill Bueno No importa También no me importan Ya las vidas Lo importante es terminar Qué bonito No, vidas no Este... Las monedas Ya tenemos todas Terminamos el castillo No hay problema Qué bonitos Qué bonitos niveles Están siendo estos extra 18 moneditas No importa ya No nos importa Cuánto llegamos a conseguir Gracias por el lado ¿Quién? Ahorita me pongo a trabajar en él ¿Qué otra cosa va a crear hoy? Oh, qué bonito Se ve muy padre Y me encanta Cómo lo puedes ver De frente De lado De atrás Siempre se ve bien Oh, hay una tercera misión Dice Gracias por el lado ¿Quién lo utilicé Para esculpar una estatua de piedra De un chip chip? Ah, sí No me acordaba el nombre Qué preciosidad, ¿no? Adoquines por el río La capetaza es muy quisquillosa Con los adoquines Así que fui al bosque A recoger los que Los que le gustan Lo malo es que está inundado Y la natación no es lo mío Pero dicen por ahí Que a ti te encanta, Mario ¿Podrías ir allí Y traerme un adoquín? Ay, nadando Va a estar complicado Pero bueno Están bonitos Chicos, yo me acuerdo Que había un par de niveles Subterráneos ¿Ustedes se acuerdan Cómo hacía eso? También había uno en el cielo Pero me ayudarían A recordar Cómo se hace Llega Portando un adoquín Nadando Va a ser un lío Chicos Uy, no Ah, no Pero tal vez puedo Nadar más rápido Ay, no Voy muy lento Bueno Aquí puedo Con el honguito Miren cómo Incluso nada Muy lento Mario No, no, no Dime que sí llegó No, no, no Dime que sí llegó Ah, no Bien Bueno, al menos Lo pudimos matar Tenemos que esperar Hasta que vuelva a subir El agua Ok Quiero pensar Que esto Ay Ah, es para Uy, tengo que hacer Todo hasta acá Ah, hay forma De hacer que esto suba? ¿Cómo es que el adoquín No descalabró a Mario? Quiero pensar Que tengo que hacer Algo con esta cosa Ok Ok Oh, no, 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 no Uy, 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 uy Uy, uy, uy Estuvo cerca No, sí llegó Ay, rayos Rayos No me dio tiempo ¿Cómo es que no me descalabra el adoquín? Chicos Qué raro Algún día compraré al Mario Maker 2 Para hacer un nivel de tu logo En el canal Muchas gracias No es necesario O sea, sí Muchas gracias Pero Este Es mejor jugarlo Para que ustedes lo disfruten A ver Vamos a ver si puedo llegar hasta acá Ah, pero hace rato Me ayudó el remolino ¿Verdad? Sí, es mejor Usar el remolino una vez más Ahí está Dime que ahora sí voy a llegar Hasta acá Dime que la El agua sí llega hasta acá Dime, dime, dime Dime que el agua sí llega hasta acá Ah, no Ya sé qué es lo que tenía que hacer No llega Ok Tenía que hacer esto nada más No me acordaba Que había bloques ocultos allí Ah, bueno Tenemos que llegar a la parte de abajo Oh, con el agua ¿Se puede llegar hasta arriba? Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no 42 moneditas Tenemos 1845 Y veamos qué nueva figura va a hacer Ah, un Koopa Troopa Muy bien Se parecen a los Amiibos ¿Han visto el Amiibo de Mario? El que es de 8 bits según Se parece mucho Oh, aquí hay un perrito Dice Wow, wow O sea Yo también quiero encargarte tareas Y le puedes responder Wow Fuga entre garras oscilantes Wow, wow O sea Tengo un trabajo para ti Siempre que salgo a dar un paseo Me atrapa alguna de las garras oscilantes ¿Podrías mostrarme el camino? ¿Puedo tomar para evitar esos artilugios? ¿Qué camino puedo tomar para evitar esos artilugios? Y no No alcancé a leer qué significaba eso Llega a la meta sin que te atrape ninguna garra Ni siquiera sabía que existía esa condición Sin que te agarre ni una garra Entonces Ah, no Creo que sí Creo que sí ¡Hoy! 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 ¡Hoy no! ¡Wow! Deberían de usar más este tipo de desafíos En el super experto O más bien en el modo online Estaría increíble ¡Oh! ¡Wow! Después de haber sufrido tanto con los mundos de Septy Esto es nada ¡Ay! Bueno, no Mejor ni hablo Bien Oh, no, 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 no ¡Oh, ching! Me pegó No, tengo que activarlos todos Porque seguramente va a haber camino arriba Tengo que evitarlos Las garras En las lianas A ver, por ejemplo, acá Sí Miren, puedo ir por esa moneda Pero es un poco riesgoso Entonces Mejor no Ya no la necesitamos Aquí Oh, muy bien Vámonos por acá Creo que es mejor hacernos hacia la derecha ¡Uy! ¡Ay! Por poco Todo mi instinto decía Ve a la garra Ve a la garra Agarra la garra Agarra la garra Pero no ¡Uy! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Está complicado Porque todo mi instinto me dice Ve a la garra La garra te va a salvar Pero no No En este caso ¡Excelente nivel! ¡Wow! Los extras están resultando ser los más entretenidos ¡Wow! ¡Qué interesante! Muchas gracias por el apoyo, Jesus A ver, a ver, a ver Son 200 de paga Más 63 Ya tenemos 2,000 moneditas Pero ya no se necesita ¡Oh! Más trabajo Ok Dice ¡Wow, wow! Tengo otra tarea para ti No sé si así hablaría un perro ¡Ja, ja, ja! Huida en caparazón ¡Wow, wow! O sea Tengo un trabajo para ti Últimamente refresca bastante por las noches ¿Podrías traerme algo con lo que resguardarme de la tormenta? ¡Oh! Me encanta este Porque recibimos la La casita para el perrito Me encanta Me encantaría que alguien la imprimiera Y la hiciera en la vida real Eso estaría padre Esa casa para perro estaría genial ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Ah, rayos! ¡No, lo arruiné! ¡Ah, ya me acordé de este nivel! Está bien difícil Ya me acordé Sí Bueno, si lo recuerdo bien Está bien difícil Ajá Es fácil morir en este nivel Creo que aquí Ah, bueno Si quieres también todas las monedas Tienes que estar regresando Y así Ay, si me da tiempo Si me da tiempo Si me da tiempo Dime que sí ¡Uy! Aquí se alcanzó a pasar Ni siquiera vi lo que venía Va a ser más que nada De hacerlo de instinto Bien, 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 bien Tranquilo, tranquilo Oigan, está difícil Casi no hay niveles En los que se llene Toda la pantalla Y este sin lugar a dudas ¡Ay! Lo está haciendo Y lo está haciendo muy bien ¡No, no, 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 no! Lo arruiné Lo arruiné ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Uf! Me salvé No puede ser Me gustan mucho estos niveles De... ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! Dime que sí me da tiempo ¡Ay, ay, ay! ¡Otra vez! Me salvé Me están gustando muchos Estos niveles extra Dime que alcanzo a llegar hasta acá Yo creo que aquí Me tengo que detener un ratito Estamos ya cerca del final Ya se vio la pantalla negra A ver si no me sale Alguna sorpresita por aquí ¡Genial! ¡Nice! Tranquilo Yo me acuerdo que me costó Un buen de trabajo Creo que cuando lo jugué Quería agarrar todas las monedas Ahorita como ya no me importa Digo ¡Ah! Estuvo fácil Quiero ver la casa Que le dan al perrito Esto va a estar increíble ¡Oh! 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 Esto va a estar difícil Ah! De este también me acuerdo Bien Ya llegamos acá ¡Qué bonito casita! Dice Adriel Sin lugar a dudas ¿Verdad? Aquí lo importante es Esquivar a los chom chom ¡No! ¡No! Me apresuré demasiado Ni modo Ni modo Ni modo Hola ¿Cómo están? Bienvenidos todos Chicos Gracias por apoyar El video A ver Hay que esquivarlos Que no nos toquen Y no despegar los pies Del suelo Ahí está Perfecto ¡Facilito! ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo de miedo! Pero creo que la primer parte Ya está dominada Esto es lo difícil A lo mejor tengo que Miren Te dejan la monedita Como para que te dé Tentación de saltar Y pierdas ¡No! Me acerqué demasiado Saltó muy alto Ahora sí No pude cumplir La de no morir Esta Esta está bonita ¡Ay! ¡Chin! ¡Ah! ¡Pero qué tonto! ¡Qué hombre tan estúpido! Dos vidas Nada más Chicos Ah ya iba a girar Ya iba a girar Ya iba a girar Bueno Esquivamos el primero El segundo Muy bien Aquí viene el tercero Bien Hasta ahorita todo bien Repito esta parte Puede ser difícil Solo hay una palabra Para eso Idiotez Rayos chicos La última vida ¡No! Más que nada Es por desesperación Estoy perdiendo Por desesperado Ahora sí Tranquilo 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 Se puede Sin presiones Bien Aquí es cosa De esperar A que se vaya Un poquito Para allá Ajá Y después Nosotros pasamos Aún así Me puso muy nervioso Dice Te doy todo Mi poder Pues sí Levanten las manos Chicos Es la última vida Ahora sí Tenemos que poder ¡Ay! No puede ser Me pone nervioso Esos perritos ¿Cómo se llaman? Cadena Me pone nervioso Intentar de nuevo Si dejas a Luigi Yo imagino Que lo hace Casi solo ¿No? Estaría padre Bueno Está padre Para los niños Pues Ahora sí Le voy a pasar Todo a la primera Chicos Miren A la primera ¿Eh? Bien Esto está Facilito Chicos ¿Por qué Dice Elementos? Ah ¿Puedo Puedo Editar El nivel? ¿Qué onda Con esto? ¿Puedo usar Algo? ¿Puedo usar Cosas? Yo no sabía Siempre fue Opción Chicos Siempre fue Opción Yo no Sabía Ok Tranquilos Chain Chomp O Chomp Cadenas Yo creo Que en español Es chomp Cadenas ¿No? A ver A ver Sin saltar Sin saltar Les dije Voy a pasarlo A la primera Y vamos Bien Esto me pone Nervioso Pero es cosa De esquivarlo Así Bien No Ok Bien Bien Facilito Facilito Hay una estrella Nice Buen final Buen final Y al final Si salté Pero no volví A tocar el suelo Eso es lo importante Qué bonito Nivel Me costó Cinco vidas Pero estuvo padre No tenía eso Vestido peligroso Yo no tenía eso Wow Qué padre Que te dan regalos Aquí hay más Yo creo que este va a ser El último nivel Si quieres entrar Por esta tubería Tendrás que deshacerte De esa molestia Piraña reptante Ok Desaplasta Esa piraña reptante Si pudiéramos Deshacernos De esa piraña reptante Podríamos trabajar En la zona subterránea Oh esto era lo De la zona subterránea Oh recuerda Que puedes mantener Oprimido Ve al pisar A un enemigo Para dar un super salto Te vendrá de perlas Contra esa planta Tan oportuna Tan inoportuna Digo Genial Lo dejo en tus manos Es para hacerlo Más fácil Esa es la ayuda De Luigi No es que te lo haces Luigi Es solo más fácil Igual a niños Muy chiquitos Ni con Luigi No lo sé No lo sé A ver Tengo que Matar A estas Pirañas Ok Estúpido Estúpido Jajajajaja ¿Qué pasó? No lo sé Simplemente OBS Dijo que hubo problemas De conexión Me desconectó No sé qué pasó Pero lo bueno Es que no duró mucho Muchas gracias chicos Por seguir atentos A ver A ver A ver Miren Esto está facilito Miren No La verdad Odio a las Pirañas Nunca puedo Me cuestan Un buen De trabajo De hecho Hay un nivel Impasable Que no he podido Pasar Por las Cochinas Pirañas Vida 2 Estamos a nada De perder Pero eso No va a pasar Chicos Porque voy a sacar El ultra instinto Ay no Ay no Tengo problemas Con el internet No fue mi OBS Que se desconectó No se preocupen chicos De todas formas Cuando suba el video No va a haber esos problemas Aunque si se va a ver Que le puse pausa Ahí está uno No tranquilo 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 Pégale en la cabeza En la cabeza Ay ahí yo si le pegué En la cabeza No No Otra vez perdí Que mala suerte No Intentarlo de nuevo Gracias Luigi Pero No gracias Nosotros podemos Claro que sí Vamos 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 Ahora sí Tranquilo Ay Iba muy descontrolado Iba muy descontrolado Aplasta esa piraña reptante Ok 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 A lo mejor La alcanzo Hay una forma De hacer trampa En este nivel Ay Ay Por poco Pierdo Sí Sí Bueno No agarré la moneda De 10 Pero no importa Estuvo bien Me gustó el nivel Muy bien Nos hemos encontrado Con muchas joyitas En este modo Extra Muy bien Todos los niveles Han estado buenos Menos este Este no me encantó Pero tampoco estuvo feo Y más porque me va a dar acceso A la parte de abajo Oh Genial Qué más hay por acá Quiero ver qué más hay por acá Oh no puedo Ah ya me acordé Que hay acá Ya me acordé Que hay acá Y como pueden ver Hay varias cosas ocultas todavía Muchas cosas por hacer Miren cómo a lo lejos Se ve todo el reino Champiñón Aplanado Es porque hay mucho Mucho terreno A ver vamos a entrar acá A ver con qué nos encontramos Este es el subterráneo Ok Esto lo puedo romper Y puedo ir también para acá Hay muchas cosas por hacer Pero yo creo que eso lo vamos a hacer En un siguiente episodio Muchísimas gracias chicos Vamos a dejar el video hasta aquí Gracias por el apoyo Nos vemos en un siguiente video En una siguiente transmisión Cuídense mucho chicos Hasta luego Bye 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 Adiós.